Finalizó la fase eliminatoria de los Juegos Deportivos Escolares que ha tenido como sede la Escuela de Cacerío Oratorio, donde han participado establecimientos educativos de Aldea San Andrés Chapil, municipio de San Pedro Zacatepeques. El último día de competencia fue de mini atletismo. Estamos ya clausurando los Juegos Deportivos Escolares, que estuvo a su cargo la organización de la Escuela Cacerío Oratorio y ya ahorita en la actividad última, que es mini atletismo, y ya con eso finalizamos y entre breves momentos se irá a dar la premiación también a quienes son los ganadores para pasar a la fase municipal. Aquí tenemos a los centros educativos Ojo de Agua, San Andrés Chapil, Cacerío Oratorio y Sector Sur. Los ganadores representarán a su sector en la fase intermunicipal. Los docentes y padres de familia han apoyado de cualquier forma este evento, para que los niños participen y se recreen en los Juegos Escolares. Sí, así es, a ellos ya se les informó y ellos estarán haciendo presentes ya en breves momentos. ¿Palabros finales para la entrevista? Muchas gracias a Canal 4 por haber estado activos en estas actividades deportivas, para pasar todas las actividades que se estuvieron realizando durante este periodo de Juegos Escolares. Los niños se vieron motivados por participar en el último día de competición, donde fueron ellos los actores principales en el mini atletismo. Reporta RJ Orozco.